El Dormido Si no, menos si empieza a levantar hasta mañana a por churros. A por churros. A por churros. Este no viene allá. Copiad. Copiad. Aquí está limpiando aquí. Se queda todo limpio. Todo limpio. Parece un pincel. Es verdad, eh. Es tan limpio. Me gusta ver a las mujeres trabajando. Que será cabullo. Es de cabullo. Pero vamos, que puedes... Que te canea, eh. Jesus. Está arriba, eh. Adiós. Se queda ahí todo. El final. Todo se acaba. Todo se acaba. Todo es tuyo. Todo es tuyo. Chao. Chao, chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. 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 Oh, Dios mío. Bye, bye. Bye. ¿Me encuentras el móvil? Oh, no. Han perdido el móvil. Ahora tienen que quitar todo el coche a buscar el móvil. ¿Quién? Cooper. Está abajo de todo, ¿sabes? Ahí está, apareció. Pero aparece el pantalón. Ahí está. Lo encontró. Olé, olé. El móvil del orden con cuatro teclas ya está. No hemos visto. No, no tiene eso emoción. Claro, la despedía con emoción y todo. A ver, a ver si ahora... Ya, ya nos vamos. No, no queremos eso. Adiós, adiós. 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 Adiós.